El espejo en el que se miran es hoy de cristal, pero hace años lo fue de carne y hueso porque ellas aprendieron de María Enma. Tenía un gusto exquisito en todo y supo imprimir ese gusto en todo lo que hacía, en su movimiento, en su forma de presentarse ante el público. Y era la fuerza, era el peso, era el traspasar, la mirada es que llegaba mucho más allá. Creó su propia compañía y con ella llevó a medio mundo la danza española, aunque siempre estuvo apegada a nuestra tierra. Partituras incluso de su pianista, cuando versionaban firmaban con el seudónimo C de Iscar, que contaban que era corazón de Iscar. A ella le debemos las cuatro ramas de la danza, folclore, escuela bolera, flamenco y danza estilizada. El pozo que ha dejado en las escuelas, en los alumnos, o sea, ahora mismo, si nos vamos a cualquier espectáculo de danza, está marcada la huella de María Enma. Ella decía que la danza le ayudaba a despegar del suelo física y espiritualmente. Fue una gran embajadora de nuestro arte, no se lo decimos nosotros, sino los títulos que acumula. En el año 87, los mejores críticos y bailarines del momento la eligieron como una de las siete divinas de la danza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!